Siento pena Pena porque te quise de veras Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún tú me extrañas Lo nodo en tu voz y las veces que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque fijas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañas en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a jurar que vas a regresar Mira si yo sé tanto de ti Que me atrevería a decir Que las noches al dormir Me imaginas junto a ti Devorando como el mar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Yo que te conozco a ti Yo que te conozco tu cuerpo y tu piel mujer Me atrevería a jurar Que 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 vas a regresar 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 Yo que te conozco a ti Yo que te conozco a ti